Antes de empezar con el vídeo quería pedir perdón por la inactividad, perdón. Hola, ¿cómo están? Aquí como se está poniendo de moda esto de Godzilla contra Kong, decidí que la parte 4 de tal cosa existe sea de Kong. Y bueno, porque también uno de ustedes me lo sugirió. Así que Shy Guy, ponte a narrar, y no te pagaré porque ayer te pagué tu quincena. Bueno, no más por eso te narraré tu porquería. Ya deja de hablar y narra. Kong, este gorila gigante, que le gustan las chicas rubias, creado por Merian Cooper, se basaron para crear a Kong en un gorila disecado, y como ese gorila era de los gorilas del Congo, decidió cambiarle la C por la K y quitándola O, formando la palabra Kong. Su primera película se estrenó el 2 de marzo de 1933, pero con el pasar de los años fueron modificando la historia de Kong, hasta la versión que todos conocemos, que es la que nos cuenta que Kong es proveniente de la isla Calavera, isla a la cual habitan criaturas gigantes y hasta criaturas ya extintas. Un dato curioso es que Godzilla contra Kong, no es una idea nueva, sino que en 1962 salió Godzilla contra Kong. Otro dato curioso es que Kong no se le ha salido en películas, sino que también en novelas gráficas, videojuegos, y cómics, e incluso existe la sospecha de que Donkey Kong, el villano de Mario Bros., haya sido inspirado en Kong. Por último Kong cae de las torres gemelas quedando en coma, una vez que despierta, se encuentra con Lady Kong, y tienen un bebé gorila, aunque bueno obviamente esto no sale la versión que todos conocemos. Ok, primer dato para saber si un video es falso, que haya salido de la mente de una persona, pero bueno aún así reaccionaré a algunos videos que supuestamente lograron grabar a Kong. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, esto sí se ve muy real, así que si me buscan estar al otro lado de la galaxia, no, no es cierto, ya que aunque esto sí se ve real, es falso, y para que me creas analizaré cada video, así que empecemos. En el primer video podemos observar que un tipo se encuentra grabando unas personas huyendo de Kong, que claramente sí les importa su vida, no como el tipo que está grabando, pero bueno luego se ve que Kong se trepa a una casa y la daña un poco, y bueno eso es todo. Primeramente el Kong se ve algo falso, y más aparte, al ser un gorila gigante a pesar como unas 100 toneladas, por lo que al escalar una pequeña casa no lo hubiera destruido un poco, sino que lo hubiera destruido casi por completo, y sobre las personas pudieron estar haciendo ejercicio normalmente, o también las pudieron haber digitalizado, digo, si pudo hacer a Kong, no veo por qué no podría hacer también lo mismo, pero en este caso con una simple persona. En el segundo video, y en mi opinión, el más real, se ve como un grupo de personas huyendo desfavoridas de Kong, la verdad es que el video está muy bien hecho, ya que hasta cuando Kong corre se ve como el terreno tiembla, pero como digo, al ser un ser creado por una persona es falso, y solo existe en nuestras mentes, también si esto fuera real, no lo publicarían como un video random, sino que lo publicarían por medios oficiales y sería un tema serio, lo cual obviamente no fue así, por lo que muy probablemente la grabación original lo más fueron las puras casas, y una persona lo haya visto y lo haya editado, por cierto el canal y el video donde saqué los videos de Kong estará en la descripción, por lo que con esto concluimos de que Kong es falso, por cierto aprovecho para mandarle saludos a estas personas, espero que les haya gustado el video de hoy, adiós.